No me creo más que nadie, ni menos que cualquiera Salí de la pobreza, hoy está llena la cartera Pago hasta lo donde quiera, fumando hasta que me muera Soy un hueso, cortando todo el frío y una sonrisa por fuera No me creo más que nadie, ni menos que cualquiera Salí de la pobreza, hoy está llena la cartera Pago hasta lo donde quiera, fumando hasta que me muera Soy un hueso, cortando todo el frío y una sonrisa por fuera La vida me ha dado de golpes, golpes que no voy a olvidar No me aguito, no bajo bandera, sigo fumando regular En Jarinchen siempre es un bando, como lo voy a olvidar En la calle David traficando, ganándome el peso y el primer lugar Lo primero, segundo y tercero, mi familia por ellos me muero Ceniza de mota en cenicero, humilde, tranquilo y también sincero Si el vino pinta culero, me pongo nervios de acero Porque me gusta el billete, de esos que traen un chingo de cero Uno me dice marrujo, otro me dice guasón A veces me ven que sonrío, yo traigo frío el corazón A nadie platico mis penas, solo yo sé la razón Que chingas tu madre una puta y flores pa' mi madre allá en el panteón La pobreza no se habla conmigo, pero no la puedo olvidar Me privado de cosas y lujos, como días y feliz navidad Mis padres, amigos y hermanos, gente que de veras es real Me enseñaron que perro que es bravo, te muertes no importa el lugar No me creo más que nadie, ni menos que cualquiera Salí de la pobreza, hoy está llena la cartera Pa' gastarlo donde quiera, fumando hasta que me muera Soy un hueso, porque yo estoy frío y una sonrisa por fuera No me creo más que nadie, ni menos que cualquiera Salí de la pobreza, hoy está llena la cartera Pa' gastarlo donde quiera, fumando hasta que me muera Soy un hueso, porque yo estoy frío y una sonrisa por fuera Yo me cansé de sufrir, ahora tocas un reír Tu que yo no dejas ir, salgo para el nariz Todos los días la paz y mi crisis, tengo mis motivos pa' vivir así La cerveza se está me enfriando más que mi corazón Tengo una freeze, que me anda buscando la poliza Mi freedom la quieren poner fin Pero sigo relaxo y guasón, solo me faltan las Harley Quinn El güey es de Jamejamins, donde cien llegan hasta mí En mi mesa nomás se sientan los que cuando no estuvieron ahí Madre, flores traje para ti, no recuerdo vivir agua en mí Ando de malandro nomás, por el amor al money A mí de nada me cambia, hace mucho en un rancho el agacho de vivir En el menú solo estaba, la superfíjole, tarde me aburrido Que quieren, este es mi destino, nadie me sacará de este camino Por ser como yo soy ahora, la arregla, el piso lleno, el camino Río por fuera, pero por dentro, igual lo que ves es muy distinto Yo soy el parrujo, me dicen cual son y la cara no me pinto Flow melandro, melandro 3 Flow melandro, melandro 3 Flow melandro 3 Train